¡Buenos días! ¿Cómo están mis queridos alumnos? Este año vámonos a estudiar español. Me gusta mucho esta lengua. Espero que a ustedes también. Si por primero esta semana nosotros vámonos a aprender algunas cosas básicas, ¿sí? Y la próxima semana nosotros tendremos una actividad para la presencia de ustedes en nuestras clases, ¿de acuerdo? Si tuvieran alguna duda, escríbanme, ¿sí? Y les ayudo. Español no es difícil, es muy fácil, pero hay que cantar un poquito cuando hablas también, ¿sí? Entonces es eso. Sean bienvenidos, que sea un gran año, ¿sí? Y besitos a todos. ¡Hasta pronto!